Salgo de noche moribundo en busca de tu mirada Bebiendo en cada vaso pa' ver si te borraba Son tres percosas que tragué y aún nada callaba ¿Será que te tatuaste en mi mente ahora grabada? No lo ves, otra vez te me vas ¿Será que te perdí? ¿Dónde vas? Otra vez te lloré, pero ya ¿Para qué tú no te lo mereces? No ves que ya, no ves que ya Callo No ves que ya, no puedo más Anda boteando en los stories, mi mente está corriendo mole Un par de tragos con la amiga y yo atento Antes cerveza en el borde, ahora son vasos Junto a un calling del espejo, son las líneas y no siento Ya no sé ¿Y en qué estás? ¿Volverás atrás? ¿O es que te vas? Salgo de noche moribundo en busca de tu mirada Bebiendo en cada vaso pa' ver si te borraba Son peper cosas que traje y aún nada callaba ¿Será que te tapaste en mi mente ahora grabada? No lo ves, otra vez te me vas ¿Será que te perdí? ¿Dónde vas? ¿Otra vez te lloré, pero ya ¿Para qué tú no te lo mereces? No siento mi cara Por la influencia ya ni sé ¿Y dónde terminaré? ¿Y si me llegara? ¿Será que yo miraré? ¿Y me traicionaré? Por derroche Por los coches VIP To'a la noche Y yo que quiero encontrarte Y yo que quiero tocarte Tocarte, tocarte Salgo de noche moribundo en busca de tu mirada Bebiendo en cada vaso pa' ver si te borraba Son peper cosas que traje y aún nada callaba ¿Será que te tapaste en mi mente ahora grabada? No lo ves, otra vez te me vas ¿Será que te perdí? ¿Dónde vas? Otra vez te lloré, pero ya ¿Para qué tú no te lo mereces? No lo ves, otra vez te debes Se vejame el agua Adyame lapa ¡Suscríbete al canal!